¿Cómo puede hacer la gente del interior, las bandas del interior que quieran inscribirse para este conjunto? Justamente en la banda del interior, nosotros ya hemos estado en la ciudad de Chilecito, acá el joven Joaquín Medina, él ha viajado, fue un éxito total porque justamente el día sábado hubo en Chilecito bandas que competían entre sí, el banca rock and roll y nosotros le hemos dejado toda la folletería. Deben subir la canción y una foto a la página www.facebook.com buenos aires turismo. Directamente cuando se sube a esa página, se pone me gusta, inmediatamente suben toda la información, se les abre la página y ahí ponen las canciones y ponen las fotos. Estas bandas pueden ser ya sea solistas de rock o bien integradas por seis miembros, no más de hasta lo máximo es hasta seis miembros. ¿Y el jurado? El jurado es un jurado de gran nivel profesional y hasta este momento, o sea, no es que hasta este momento ya está definido quién es, pero no quieren dar los nombres todavía, teniendo en cuenta que va a participar todo el país. Y Macri lo que pretende es que La Rioja, en el caso particular, ya empecemos a ingresar con actividades a nivel nacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, considero que es un evento súper importante, la convocatoria se da para que sea conocido por todo el mundo, no queremos que se discrimine a ningún tipo de grupo, esto va dirigido, no importa el tema partidario, nosotros no estamos en mira de eso, sino estamos en mira de una incorporación, una integración a nivel nacional, que consideramos que la única forma que se debe hacer política es de cambiar nuestra realidad, nuestra provincia. Ya comenzó, ingresando a la página, ya se pueden empezar a inscribir y la fecha máxima de inscripción es el 27 de agosto. Fue prorrogada porque fue un éxito tan grande, es de ahí que surgió entre el equipo de trabajo de nuestro partido la necesidad de que se haga esta prórroga para poder convocar a mayor gente. Sobre todo vamos a ir, ya comenzamos con Chilecito, pero así vamos a ir a Chamical, vamos a ir hasta los pueblos más pequeños de nuestra provincia para que participen en este evento. ¿Cómo comenzaría esto? Esto comenzaría el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se le va a entregar diplomas a todos aquellos que participen. Es de suma importancia teniendo en cuenta que se va a dividir además en tres módulos, el primer módulo va a ser de identidad y valores, después el segundo módulo va a ser de políticas públicas y el tercer módulo va a ser herramientas prácticas para la acción política, que es lo que nosotros estamos buscando a través del PRO, que se capacite al dirigente político, que el dirigente político sepa como, que sepa que el valor de la política es el bien común, es hacer servicio a la gente, no mal entendida como por ahí se encuentra lo que es la política. Y para eso tiene que estar capacitado, tiene que saber cómo llegar a la gente, tiene que saber cómo conformar un discurso, y lo más importante es de que nos van a enseñar a hacer proyectos.